Acaban, bueno, voy a terminar la reflexión inicial. Y yo dije cosas sobre mi relación con Cilia. Y empezaron a manipular. Entonces salió el candidato perdedor de la oligarquía amargada, que es una minoría pequeña. Estoy de acuerdo con Gustavo Pereira. Nuestra bandera y nuestro valor es el amor. Y nuestra victoria será cuando prevalezca el amor. Por encima del rencor, del odio. Cuando prevalezca la paz verdadera. La paz con justicia, con igualdad. La paz cuando todos nos amemos los unos a los otros. Y las unas a las otras, y los unos a las otras, y las otras a las unas. Para que no venga a decir que soy homofóbico, eretemofórico, heterenomofóbico, y empiece a inventar apellidos. Yo no me metí. Compañero. Primero, primero tengo que decir que toda la vida a uno en el pueblo, uno es respetuoso de la vida privada de los seres humanos. Y en el término de la vida sexual, lo que hoy se conoce con el concepto de los diversos sexuales, esos son los amigos y amigas de uno de siempre. Desde niño, niña, joven. Porque siempre hemos respetado. Tan es así que se propuso una enmienda en la Constitución para reconocer su existencia y el respeto supremo de la República y de la Patria a nuestros hermanos y hermanas diversos sexuales. Y la oposición y la derecha llamó a votar en contra de esa enmienda. Por ejemplo. Así que, no sean manipuladores medios de comunicación de la burguesía. Nuestro respeto absoluto. ¿Ves? Porque cada quien es dueño de su vida. En segundo lugar, no me metí con la vida sexual del candidato de la oposición. No me metí. Y él se siente aludido. Y él responde contra mí como que yo hubiera dicho cualquier cosa de su vida. Yo lo respeto. Y lo dije hace tiempo también. Una vez dije una palabra, pido perdón por esa palabra. Ya lo pedí varias veces. Ustedes recuerdan, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que en Venezuela esa palabra me salió del alma porque ellos quieren presentarse como los cifrinitos. Que no parten. Me perdonen los cifrinos patriotas que hay bastante también. Estos son cifrinos proimperialistas. Que me perdonen. Bienvenido las cifrinas y los cifrinos patriotas y chavistas que hay bastante. Bastante. Ahora, este señor, que yo le he dicho el señorito de los apellidos de Alcurnia, el príncipe de Nueva York, que no ha respondido con qué plata compró el apartamento de más de 5 millones de dólares que tiene allá, ni lo va a responder. Él salió iracundo contra mí, diciendo que yo me había metido con su vida. No me he metido jamás. Lo respeto. Sea lo que él sea, lo respeto. Y tenemos que respetarlo todos. Es absolutamente en serio. Tenemos que respetarlo todos. Pero no sea manipulador. No sea manipulador. Cada quien yo asumo con orgullo y respeto a quien asume con orgullo su vida. Sea la que sea. Si yo fuera, no vayan a aplaudir, lo voy a decir con todo mi corazón. Si yo fuera homosexual, lo asumiría con orgullo a los cuatro vientos y amaría a quien me toque amar con el corazón. Sin problema. Porque el peor homofóbico es el que siendo discrimina a los propios suyos. Es como el capataz de las haciendas esclavistas. El negro traidor que le daba por la espalda a su compañero africano también. Ese es el peor homofóbico. El que se niega a sí mismo y discrimina al igual. Respeto para todos. Yo no me he metido con usted, señor candidato perdedor. Ahora va por el pecho otra derrota y esta va a ser peor porque esta victoria que vamos a tener el 14 de abril va a ser la más grande de la historia que se haya conocido en la vida política del país y lo vamos a hacer por Hugo Chávez, por su memoria, por su ejemplo, por su fuerza, por la magnitud del legado histórico que nos ha dejado. Bueno, compatriotas, fíjense. Así es que se gobierna.